En este video te quiero mostrar como apretar correctamente una T Lo que necesitamos hacer es colocar unas pinzas de presión en esta parte Graduarlas y apretar Posteriormente podrás conectar esta, esta o esta Para esta hay un truco que me funciona bastante bien Necesitas poner un perico encima Y conectar En este caso de este lado tengo la línea Solamente aprietas Y a la hora de hacer fuerza sostienes con el perico Muy fácil Y las demás De la misma manera Lo puedes hacer también con dos llaves ajustables Para hacer presión Si llegaras a tener la necesidad de aplicar un poco de sellador Yo te recomiendo que lo instales alrededor Para que selle perfectamente En el caso Que fuera Que tuvieras alguna fuga Trata de que Que quede limpio Alrededor Y Conéctalo Bueno Espero te sirva